muy buenas a todos que tal como estáis gente bueno esta semana vamos a ver los recursos de acuerdo para bueno pues como siempre digo para ir hilando cada vez más fino en todas las partidas y que en todas las situaciones tengamos pues una opción para seguir jugando la partida de acuerdo se trata ni más ni menos que el pase de bola ahora lo voy a explicar brevemente lo que es y vamos a verlo en un par de tiros prácticos para que aprendáis más o menos unas pautas para poder hacerlo antes que nada brevemente voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales y nada no me voy a extender mucho como siempre hago simplemente los que veis los vídeos pues ya sabéis cuáles son y dejaré instagram y facebook de acuerdo y ya está si me queréis seguir por ahí pues ya sabéis por aquí os lo dejo a ver como he dicho antes el pase de bola pues básicamente sería jugarnos la bola 3 aquí de acuerdo pero como bien dice el nombre del tiro pase de bola pues bueno básicamente es porque la bola blanca pasa por delante de la bola objetiva digamos irrumpe en el trayecto que a posteriori la bola objetiva cogerá de acuerdo o sea la bola objetiva rebotará en esta banda y saldrá para acá y la bola blanca pasará por delante antes de que ésta vaya para allá porque si no nos haría un retruque fallaremos en la bola pues un tiro a banda normal vamos a hacerlo en la bola blanca nunca pasaría por digamos el trayecto que seguiría la bola objetiva sino siempre se quedaría o por aquí o para acá depende de si le damos retroceso o algún tipo de efecto de acuerdo básicamente pues el tiro a banda como todos conocemos sería más o menos así de acuerdo y ahora vamos a ver veis donde se ha quedado la blanca le he dado para que se quede parada y ahora vamos a ver la diferencia en el pase de bola vamos a simular esta situación de partida en la que solo nos queda la bola 3 y al contrario le quedan dos rayadas entonces si por ejemplo este tiro solo se utiliza pues en este tipo de o por lo menos recomiendo que solo se utilice en este tipo de situaciones cuando por ejemplo obviamente aquí no podemos hacer ningún tiro de defensa porque al contrario le quedaría esta bola aquí que está colada y podría colocarse muy bien para la bola 12 y terminar porque la negra está aquí otro caso sería que esta bola no estuviera entonces si que podemos hacer una defensa y dejarle la bola blanca detrás del 3 y ya está bueno pero como en este caso si que el contrario tiene aquí una rayada nos obliga pues a terminar porque estamos muertos o colamos esa bola o nada entonces y esto bueno no puedo decir exactamente el punto de golpear porque depende si está más para adelante o más para atrás eso ya dependerá de la práctica sí que las bautas principales que suelen ser bolas que se juegan de fino o sea dándole muy poca cantidad de bolas y también hay que tener en cuenta que como ya bien dije y expliqué en el vídeo de los cuatro efectos ocultos en el pool que lo dejaré por aquí encima cuando nosotros golpeamos esta bola de fino también le damos un efecto el efecto natural que coge de acuerdo a la bola objetiva con lo cual habrá que contrarrestarlo dándole más fino porque si nos pasamos de bola por culpa del efecto el pequeño efecto que cogerá esta bola en este caso como la golpearemos de fino por el lado derecho irá rotando hacia la izquierda por el efecto engranaje de acuerdo tendremos que darle un pelín más fino entonces vamos a probar voy a jugarme la bola 3 ahí a punto de fino y ahí lo tenemos y ya pues solo nos quedaría la bola negra de acuerdo para colarla otra cosa claro como he dicho antes podríamos practicar una defensa pero ya os digo que bueno si controlamos este tipo de tiro que no deja de ser una bola de banda con un pelín de dificultad pues mejor que mejor ¿verdad? bueno pues lo dejamos aquí ¿vale? se nos ha hecho un vídeo bastante corto como me pedís muchos que nos haga más corto y no me enrollo tanto hablando ¿no? bueno pues creo que ha quedado bastante claro simplemente esto es práctica 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 como en todo ¿no? bueno pues nada pues espero que os guste que lo practiquéis y ya me iréis contando como sale ¿de acuerdo? un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!